Por todo lo que has hecho por Avalon. Además, ya lo has visto suficiente para el resto de mi vida. Gracias, Elena. Gracias, primo. Por un momento no estaba segura de qué lado estabas. Siempre he estado de tu lado, pero no podía dejar que Shuriki descubriese cómo destruir ese cuadro. Nuestra familia estaba dentro. Por eso fingí obedecerla para protegerlos. Espero que lo comprendas, Elena.